Este plato, déjenme, usted sabe que a mí me gusta estudiar y leer y ver y qué sé yo. Sabemos, sabemos. Este plato tiene una historia bien simpática. Hijas, los españoles, estos andaluces que son geniales. Un día parten los andaluces en su bote a pescar, en el Santo Isabel, y se van a pescar. Y obviamente, como son andaluces, son buenos para el diente. Y andaban trayendo de todo. Y dije, y que vamos a hacer un arroz. Entonces, el cocinero empieza a preparar la paella, el arroz en la paella, porque esto es lo que se llama paella, nosotros decimos paellera. Entonces, empezó a armar las cuestiones en la paellera, y cuando ya tenía todo sofrito, todo listo, fue a buscar el arroz. Y no había. No había. Casi se murieron. Y este gallo, que no sé, en ninguna parte podía conseguir el nombre, encontró fideos. Y dijo, ¿saben qué más? Lo voy a hacer, lo vamos a hacer el arroz en la paella, pero sin arroz, sino que lo vamos a hacer con fideos. Y así nació la fideuada. Así nació la fideuada. Y llegaron a Puerto, y todos venían locos con este plato exquisito que habían hecho de la paella con fideos en vez de arroz. Y así nació en el bote pesquero Santa Isabel, la fideuá. ¿Ok? Un poquito de historia que es como entretenido. Oye, Luis Felipe, otra pregunta. Y general, tú, lo que dijiste, yo no toqué los vegetales, o sea, tú dijiste que ibas a decir cómo cortarlos y todo, pues veo que los tenís listos. Lo único que no corté, lo único que no hice fue la alcachofa y la zanahoria. Lo demás es brunoise, cuadro chico. ¿Brunoise o picadora? La verdad es que hoy día lo hice a mano. No sé en qué estaba pensando. ¿Pero lo podemos hacer en la picadora, todo junto? Sí, sí, sí. De a uno, por separado. ¿Ya? Lo único que no he picado son los ajos y la zanahoria que lo voy a hacer en la picadora. ¿Y por qué por separado? Porque hay que echarlos por separado, Lili. Acuérdense que siempre vamos echando, partimos por la cebolla y después le vamos echando el resto. Entonces, por eso es mejor hacerlo por separado. Lo único que, ah, y los champiñones también los filetíos, los corté en lámina. ¿Ya? Lo único que no he hecho es picar los fideos porque lo quiero hacer aquí enfrente de ustedes ni limpiar las alcachofas para los que van a hacer las alcachofas aprendan a cómo limpiar. Sí, tú dijiste que nos ibas a enseñar. Exactamente. Por eso es que no lo he hecho. ¿Ya? ¿Y el pimiento verde es mucho? ¿Un pimiento verde o cuánto? Yo creo que es un pimiento verde no muy grande. Yo le eché medio grande. Esto es medio pimiento grande. Pero tiene que llevar alto. Tiene que llevar alto. Sí. ¿Ya? El sofrito tiene que ser contundente. Dale, toma. Los camarones son con cáscara, me imagino. ¿Con cáscara? Sin cáscara. Cáscara puede ser sin cáscara. En realidad, la fideuá tradicional llega al camarón completo, hasta con la cabeza. ¿Ya? ¿Ya? Porque tú sabes que a estos gatos les gusta comérselo y chupar la cabeza y toda esa vaina. ¿Ya? Pero si lo vas a hacer con camarones sin pelados, entonces yo les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, déjenme, hagamos una cosa. Déjenme pasar revista de los ingredientes para aquellos que, como yo, la van a hacer vegetariana. ¿Ya? Y después voy a pasar revista a los ingredientes para aquellos que la van a hacer de marisco. Ahora, de marisco solo se les ponen crustáceos y pescado. No llevan, por ningún motivo, molusco. Por ningún motivo. Ni choro, ni almeja, ninguna cosa así. En España lo que le ponen son las gambas rosadas, las gambas coloradas que le llaman, que son las gambas coloradas, que son coloradas, y la cigala, que aquí en Chile no hay. La cigala es como un langostino grande que tiene una pinza, una pinza bien larga. Vale 20 euros la unidad en la barceloneta, así que déjame estar ahí nomás, que me acuerdo del famoso cigala. Ah, yo las he comido, son exquisitas. Las he comido en Barcelona, exquisitas. Pero bueno, aquí en Chile no hay, si queda lo mismo. Entonces le pueden poner gambas, o le pueden poner camarones, o le pueden poner los dos. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces voy a pasar la revista de lo que necesitamos para la vegetariana. Necesitamos los champiñones, que ya los tengo laminados, que ahora los están vendiendo laminados también, pero yo soy mañoso y los compro entero porque quería un tamaño particular, quería un tamaño más bien grandecito. Si ustedes se fijan, están como grandes. ¿Ya? Porque sí me gustan para estas cosas. Tenemos los 100 gramos de arvejas, que las tengo aquí, las saqué del freezer hace como media hora, un poquito menos, un poquito más. El pimiento morrón, que es uno mediano, diría yo, o medio grande. Obviamente, que hoy día necesitaba cebollines y no había, ustedes saben, ese es mi karma. Cada vez que fui a comprar los camarones para mañana, en ninguna parte, en ninguna parte encontré. Me lo recorrí todo. ¿Ya? A mí se me están echando a perder de tanto cebollín que hay acá en Santiago. Claro. 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 Entonces lo que hice, compré una cebolla nueva, bien chiquitita. Ya. Y estoy usando la mitad. Ya. ¿Y el cebollín es solo la parte blanca? Es lo que los españoles, sí, es lo que los españoles llaman la cebolleta. Que no es ni cebollín ni cebolla, es usted entre medio. Ya, perfecto. Por eso es que aquí, en esta zona en particular, en Santo Domingo, venden unos cebollines que son enormes de grande, que son en el fondo cebolleta. Eso es lo que quería usar. ¿Y nos puedes mostrar el tamaño que lo picaste o ese va a ser después? Aquí está. Brunois chico. Brunois pequeño. Ok. Brunois pequeño. Entonces lo que voy a hacer es que voy a picar el ajo al tiro. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que lo va a hacer de pescado y marisco? Van a reemplazar los champiñones y las alcachofas por el pescado y por los camarones. Ahora, la norma de la fideuá dice que son 100 gramos de fideo por persona. Por lo tanto, este paquete tiene 500 gramos. No sé si los voy a hacer todos. La idea mía es hacer este vaso, que es un vaso Pyrex, de dos tazas, hacerlo lleno de fideo y con esto mismo voy a medir el caldo. Después. Le pondría tres de estos de caldo, ¿ok? Los fideos los voy a mostrar después, pero pescado, ahí los dejo al gusto. Supongamos que van a ser para cuatro personas, aunque yo creo que alcanza para seis. Con cuatrocientos gramos de fideos yo creo que alcanza igual para seis unos platos, no de esos así como los que me sirvo yo, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, le pueden poner un pescado, yo les recomiendo un pescado blanco, perdón, un pescado blanco, firme. Puede ser una merluza, puede ser una... Ay, que día bien. Corvina puede ser un congrio. ¿Ya? No esos que se desarman como la reineta, que ustedes así que se desarman. Luis Felipe, el pescado en los filetes está por un lado en piel y por el otro lado libre. Hay que sacarle la piel. Sacarle la piel. Porque hay que cortarlo en cubos, en cubos de como dos centímetros. Sí, hay que sacarle la piel. El pescado que usan los españoles, que no he podido averiguar, no sé si Félix me puede ayudar con eso, es el rape. No sé qué mierda es el rape. No, no acá hay, no hay, y yo no lo asocio a ninguno. ¿No? Lo único que sé es que se parece a la merluza austral. Bueno, eso es lo que el chico, Tomás me dijo que compraras y partí corriendo comprar. Ya, perfecto. Yo también tengo merluza austral. Perfecto, es rica la merluza austral. Y lo otro que tenemos que tener es azafrán. Aquí tengo yo el mío. ¿Ya? Le vamos a poner unas hebritas de azafrán. ¿Ya? Que por suerte esto lo venden aquí. ¿Ok? Entonces, ya piqué el ajo. Ah, no, no lo he picado. Voy a picar el ajo. Yo no encontré, yo no encontré azafrán, pero tengo unos sobres que trajeron de España para las paellas. Ejo, usa ese. Perfecto. Eso viene con azafrán. Eso viene con azafrán incluido. Exacto. ¿Ya? Entonces voy a preparar los ajos así. Yo les hago un corte. ¿Se fijan? Les hago un corte ahí. A ver. Les hago un corte por la mitad ahí y por la mitad al otro lado. Y por la mitad ahí. Y después, vamos, que lo vamos picando. ¿Se fijan? ¿Ya? Son cuatro ajos los que se le ponen. Porque ustedes saben que esta es comida española y los españoles... ¿Tiene que ser picado? ¿Y si no lo puedo pasar por este aparejo? ¿Sabes qué lo pensé? Lo pensé, pero es mejor picado. Porque queremos que se note. También empecé a usar mi artilugio, pero dije no. Porque yo quiero que se vea, que la gente lo vea. Ya, y voy a picar la... Yo estoy usando dos zanahorias chiquititas porque encontré una fresca chiquitita que sería muy rica. Entonces le voy a echar yo. ¿De cuántos centímetros el pescado hay que cortarlo? Dos centímetros. Siempre son cubos como de una pulgada. ¿De cuántos centímetros el pescado hay que cortarlo? ¿Felipe, la zanahoria también chiquitita? Mira, la voy a picar aquí para que quede bien chiquitita, Lini. ¡Ah! Listo. No lo quise hacer a mano porque es tan pesado picar la zanahoria a mano. Me carga. Ahora, los que van a hacer con pescado no se asusten por lo que voy a hacer ahora, pero realmente así es la cosa. Se le pone una buena cantidad de... Voy a empezar a calentar... ¿Cómo se llama? De aceite a la paella. Así que voy a empezar a calentar mi paella. Pero espérate. Ah, no, no. Todavía no. No, 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 no. ¿La alcachofa? Sí, me faltan las alcachofas. Se me había olvidado, Lili. Así que no, no lo voy a calentar nada todavía. Tengo que mostrarles porque las alcachofas son trabajosas. Por eso que la primera vez que uno lo hace, maldice hasta la pared del frente, incluyendo a los vecinos. Pero después, cuando uno ya lo hace varias veces, ya se acostumbran. ¿Ya? Es como se hacen cuando uno cocina francés o italiano. Es re sencillo. Hay que tener un cuchillo chico, así como este, bien filo. Ya, a verlo. Este. Que se llama pairing knife. Un cuchillo para cortar así, chiquitito. Ya, lo voy a afilar. Deja que le hacía falta. Y aquí tengo mis... No, chiquititas son alcachofas. Tú no comías alcachofas, así que andate para afuera. Llegó al tiro la bruta. Ok. Primer paso. Yo compré alcachofas, las que le llaman las argentinas. No las francesas, que son las que estaba comprando antes. Lo primero que hago yo, es que miren, le meto el cuchillo como por las últimas hojas. ¿Ya? Y le corto el tallo. Este tallo sí que lo voy a botar porque es muy delgado. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ese es el primer paso. El segundo paso, la tomo. Y más o menos, de la tercera parte para arriba, le corto. Y todo esto se bota. ¿Para tu comprise? Sí, obvio. Esto es lo que me queda. Se fijan, es como un tercio de alcachofa. Y ahora, con mucha calma, parsimonia y paciencia, hay que empezar a cortarle las hojas. Por eso que se necesita un cuchillo filúo, para dejar el puro corazón. Ahora, aparte, aparte, tengo un bowl con agua con limón. Porque ahí lo voy a echar para que no se ponga negra. Una vez que la pele, porque se oxida muy rápido. Es como la manzana, la alcachofa. Es la misma preparación para hacer carpaccio o alcachofa. Sí, para hacer las fritas, y para hacer risotto, para hacer todas esas cosas. Ya, entonces, aquí sacándole bien, bien todas las hojas. Porque no queremos que le quede nada amargo. Ya, y ahora entonces, le voy a cortar. Ahí. Le cortamos ese pedazo que le habíamos dejado. Ya. Y vamos retocando, sacando todo esto. Y le sacamos el centro. Los pelos del centro, ¿se fijan? La pelusa esa que tiene. No, parece que me la estoy perdiendo. ¿Me puedes mostrar de nuevo? Ahí está, mira, ahí está la pelusa. ¿Mucho sol? ¿Se ve bien o no? No. Sí. Ok, aquí... Hay mucho sol. Ok, espérame un poco, voy a bajar la cortina. Y voy a prender la luz que se me había olvidado. A mí no me quedó claro cómo pelaste las hojas. Ale, yo te voy a mostrar. O sea, tengo la otra para hacerlo y ahí no vas a ver, Lili. Es re fácil. Espérame un poco que voy a cambiar la solana a eléctrico. Listo. Estaba. Estaba listo. Ya. Mira, Lili, la tomáis así, la tomáis así y la empezáis a pelar, la empezáis a sacar las hojas así. Hasta que te quede una cosa así, te fijas, te queda el puro corazón. En el fondo lo que queremos es nada más que el corazón. Eso es todo lo que queremos. Pero parece que quieres el corazón y parte de las hojas. No, pero ahora termino de sacarle todo. ¿Te fijas cómo le estoy sacando el... Entonces, ¿por qué no la cortaste más abajo, las hojas? También la podías haber cortado más abajo, pero yo siempre lo hago así porque es más fácil para tomar, Lili. Cuando la estoy sacando las hojas. Y después cortarle el saldo. ¿Se fijas? Y ahí hay que ir sacando bien todas estas pelusas. ¿Ya? Ya se está empezando a poner negra, fíjate. ¿Ya? Aquí me queda un poquito. ¿Ok? Entonces, la voy a pasar por el agua. Para que no se... Y entonces, mira lo que voy a hacer ahora. La voy a cortar por la mitad. Y aquí entonces veo mejor que lo que tengo que terminar de sacar. Aquí está perfecta. No sé quién es así que contesta tú, por favor. Y entonces... Aló. Entonces, ahora mira. Estoy... Ana María López. ¿De dónde? ¿De dónde llama? ¿Quién? No sé si lo llevo a la María Paz. ¿Cuándo? Perdón. Ah, que me llame mañana en la mañana. Sí, sí. Entonces, fíjate. Entonces, la voy a cortar así, en filete. Ya. ¿Y cómo le sacaste los pelos? Con la punta del cuchillo, así. Ah, ya. Ya. Fíjate. Perfecto. Ahí. ¿Ya? ¿Qué libre? Sí. ¿Los cebollines a la picadora? ¿Perdón? ¿Los cebollines a la picadora? Si tú quieres, sí. Tienes que quedar en cubito, en brunoise. Ya. Ya. Entonces, ahora... Termino... Termino de sacarle bien todo lo que no se come. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahí está. Felipe, ¿y con qué otra verdura se puede hacer que no sea alcachofa? Espárrago. Por ejemplo. Pero es que con alcachofa quedarán ricos, por Lili. Si las alcachofas son muy ricas. Bueno, no sé. A mí me encantan las alcachofas. ¿Ya? Ya. Y vamos con la otra rápidamente. Terminar el ciclo. Y poder ponernos a cocinar. Por eso que yo tenía las otras cosas picadas, porque yo sabía que esto iba a ser un poco más largo. ¿Carola? ¿Qué pasó con la cara? ¿Qué pasó con la carola? No, es que a la cara le gustan las cervezas. Por eso me estaba tomando una cervecita. Ahora no puedo poner el ciclo más tarde, pero lo haré. Ok. Aquí voy con la segunda... Con la segunda alcachofa. Félix, ¿te sacaste tú la piel a la glusa? Sí. Hazlo con un cuchillo de esos fileteadores. ¿Tenías de esos cuando íbamos a pescar? ¿No estoy hablando así? ¿Tenías de esos chinitos? Sí. A lo mejor ahora no, pero... No, pero tírate con eso. Coloca la piel abajo en la tabla y presiona con la mano. Félix, espérate. Espérate, mira. Tomás, yo te voy a explicar cómo se hace. Tomás, mira. Suponte que este es el pedazo de pescado. Y esta parte de abajo en la piel. Ok. Tú lo pones en la tabla y con un cuchillo bien filudo le haces un cortecito aquí en la piel. Ajá. Para separar un poco la piel, lo más posible, la piel de la carne. Y después, según seas que tú seas diestro o zurdo, con la mano vas a sujetar la piel y vas a meter el cuchillo así, a 45 grados más o menos, y vas a empezar el movimiento de sierra empujando, levantando la carne del cuero. Ya te entendí. Gracias. Es lo más fácil. Ok. Oye, chicos, ¿te estáis preparando por si te arrancáis espalos? Ahora debería estar allá, o sea, de picado. De picado estáis haciendo esto. Sí, también. En septiembre, el primer septiembre me iba. Mira. La vida quiso otra cosa. ¿Y cómo te vas a ir si no nos has pedido permiso? Es que cuando decidí ir el año pasado, no había que pedir permiso. La gente es así, Karola. No habíamos empezado. No me cara y no corazones. Ay, Gonzalo, no puede ser así. Pero cuando uno ya está curtido. Claro. Ya. ¿Se fijan cómo le estoy sacando todos estos pelos malditos que tienen al... Ya. Listo. Aquí terminé de sacarle los pelos a la segunda alcafocha. Ya. Listo. Y tenemos entonces... Esto y lo vamos... Ah, me faltó acá. Se fijan que hay que tener cuidado que no se le pasen estos pedazos verdes. Porque eso verde es lo amargo. ¿Ya? A los que están... Felipe, hay unos fondos alcachofas que venden. ¿No puede usted hacer eso o no? ¿Sabes lo que pasa? Es que eso ya está en cocido. Yo por eso no lo... Eso yo lo uso para otras cosas. Pero cuando hago risotto, cuando hago platos de este tipo, yo prefiero partir con la alcachofa cruda. Bueno, sí, es más trabajo. Te tenés que sacar la cresta, tenés que pelarla y alguna vaina y todo lo que tú queráis. Pero la verdad es que la diferencia es notoria. Sobre todo porque yo he comprado algunas de esas que están envasadas, que no son de muy buena calidad. La Perfect Choice es la única que yo uso. Todas las otras que he probado no son tan buenas. ¿Ya? Gracias. ¿Calentamos el aceite? Ahora ya vamos a empezar a calentar la paella. ¿Ya? Y vamos a empezar a cocinar. Entonces, antes de partir, una aclaración para la gente que lo va a hacer con el pescado y los camarones. Ustedes lo primero que van a hacer es saltear los camarones, sacarlos. ¿Ya? Y después entonces van a empezar con el sofrito. Pero primero van a poner los camarones solos, con abundante aceite. ¿Ya? Yo voy a esperar que se caliente esta cuestión un poco, que siempre humea. ¿Y nosotros partimos con la cebolla? Eso, con el sofrito. Una consulta respecto al tema de los camarones, Luis Felipe. Yo cuando los sofrito, ahí recién los pelas, y para dejarlos pelados, porque yo compré crudos de esos. Vienen crudos, pero vienen con la cáscara. Yo también. Aquí hay dos posibilidades. De pelar. O los pelan, o los sirven con la cáscara. Yo a veces los sirvo con la cáscara, porque a mí personalmente me gustan con la cáscara. Sobre todo cuando la cáscara es blandita, rica. Entonces, te lo dejo al gusto. Pero, lo ideal es hacer... Pero igual, si los vais a pelar, mejor los peláis y después los sofréis. ¿Ya? Ok. Ok, voy a echar... Todo. Como ustedes ven, estoy echando abundante aceite. Ya. Y voy a bajar la temperatura a 120. Que entre. Y voy a partir. Voy a sacar la cuchara regalona. Y vamos a partir entonces con la cebolla. Y vamos a ensuciar todo, Lili. Lili. Me tenís llorando, me picando. Se me viene, güey. Ok, ahora le voy a echar el ajo. ¿Después el ajo? Sí. La secuencia siempre es la misma. Cebolla, ajo. Le echamos un poquito de sal para que la cebolla llore. Ya que nos hace llorar a nosotros, nosotros le vamos a hacer llorar a ella también. ¿Ya? Eh, el pimiento. Ya. Ahí vamos con el pimiento. Si le pongo un poquito. Ya. Y la zanahoria. ¿Ya le echaste todo eso? Sí. El ajo. El ajo. El ajo ya se lo eché. Le eché todo. Todos los aromáticos para el sofrito. ¿Ya? Entonces ahora, miren lo que tomé. Tomé un bowl grande para los fideos. ¿Ya? Ahora vamos a volver a sazonar y le vamos a echar la pimienta. ¿Pimienta y qué más? Sal. ¿Más sal? Un poquito. Lo que pasa es que le eché una pizca de sal para sudarla y le voy a poner otra pequeña pizca para sazonar esto. ¿Ya? Y le voy a poner la pimienta. Ahí está mi pimentero favorito. Ahí está. Vamos a dejar ahí un ratito. Entonces ahora quiero mostrarles cómo se hacen los fideos. ¿Qué va a mostrar? Los fideos. Ya. Ok. Voy a tomar un puñado. ¿Ya? Aquí tengo un puñado de fideos. Los voy a tomar. Y los voy a partir por la mitad. Después voy a tomar una mitad. Y los voy a partir por la mitad. Ya están como de 4 o 5 centímetros. Eso es. O sea. Los voy a partir en 4. Los debería haber partido un poco más chicos. Pero ¿saben quién los voy a dejar así? Tengo la impresión de que... Yo me encabecí para partirlos en 3 centímetros. Me quedaron de 5. Me sentí culpable. No puedo partir. No, así también me gusta este tamaño. Dale. Tú recomendaste una medida especial de los fideos. Hace una diferencia que tengáis... Me acuerdo del 3. Pero... Con el shop me trajo espagueti y nada que ver. O sea, no trajo... No, fue tu chile. Me trajo cualquier cosa. Hace mucha diferencia, viejo, ¿no? Sí, hace. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que quedar cremoso. Y es el grosor de la pasta lo que te lo deja cremoso. Ante la duda, mejor usar uno más delgado que uno más grueso. ¿Ya? Esa es la recomendación que hacen generalmente los que hacen fideuá allá en Sevilla. Luis Felipe, ¿y en qué momento le ponemos la alcachofa? Momento. No me pures. ¿Y la vamos a tener que colar? Porque yo la tengo en agua con limón. Por eso, la vamos a sacar del agua y la vamos a tirar ahí. Pero tranquila. Tranquila. No te apures. Felipe, yo ya tengo listos los camarones, los reservé. ¿Parto con el sofrito completo del otro? Si ya los salteaste un poquito, no hay que cocinarlos. Hay que saltearlos un poco. Nada más. Y ya los tengo afuera. ¿Y el pescado se agrega al final? Dos minutos. No más de dos minutos. ¿El pescado se agrega al final? Después lo vamos a... No, al sofrito. Primero el sofrito, después el pescado y después los mariscos. Y después los fideos. Félix, ¿cuánto lo tuviste? ¿Cinco minutos? No menos. Dos minutos. Tomás, dos minutos. Dos minutos. Ok, yo no voy a hacer todo el paquete. Voy a dejar unos pocos. ¿Ya? Luis Felipe, una pregunta. Cuando tú dices que tiene que ser el triple de caldo de tallarines, ¿es por peso? O sea, si yo hago 200 de tallarines, ¿le tengo que echar 600 de caldo? Yo lo voy a hacer por volumen, Lili. Voy a poner los tallarines aquí. Y ahí lo voy a hacer. ¿Ok? O lo voy a... No, de aquí mismo... Este mismo bol voy a usar para el caldo. Ya, entonces ahora vamos a seguir. Ahora que tenemos los tallarines listos, voy a sacar, voy a subir la temperatura un poquito aquí. Y voy a echar los champiñones para saltear los champiñones. ¿Los champiñones adentro? Eso. Y mientras se saltean los champiñones, voy a colar, voy a sacar del agua las alcachofas. Si tiene poco aceite, ¿le echamos un poco más? Absolutamente. En el aceite no hay que escatimar. El perro maldito este. Perro mierda. Yo se lo había pasado a la Carlota, parece. Felipe, a mí no me sale fácil hacerlo por volumen, yo lo voy a hacer por peso. Bueno, ok, si vais a hacer 200, entonces le echáis 600 de agua, más fácil. ¿Y las albercas al final? Momento, momento, calma, calma. No, yo me perdí. ¿Ya le echaste los tallarines ya? No, no le he echado los tallarines, estoy sufriendo los champiñones. Es que nosotros tenemos una paella, una felloada humilde, vos, Félix. Fideuá, fideuá. Humilde, bueno. Se me va a hacer chica esta cuestión, tengo la sospecha, pero bueno. Cuarto. Mire qué cosa más rica. Sí. Es la paella. ¿Cuántos ciertos gramos? Mira, la paella no. Bueno, bueno, hay que... ¿En qué va, Luis Felipe? Voy en el salteado de los champiñones con las alcachofas. Ya le echaste las alcachofas y lo avistaste. Sí, pues. Pero, ¿cómo si dije? Ahora le voy a echar las alcachofas. Luis Felipe, una consulta con respecto al... Cuando tú hablas de dos alcachofas y hablas de los champiñones, ok, tenemos los camarones. ¿Cuánto de pescado en términos de proporción? Es que eso es lo que yo les decía delante. Es una... Asume una presa por persona. Son cuatro personas, necesitas cuatro presas. Y esas presas, no sé, yo las hago de repente de 200 gramos, de 180 gramos, de 240 gramos. Dependiendo del plato. Y esas después las tienes que picar en cubos. En cubos de una pulgada, de dos centímetros, tres centímetros, ¿cachai? Ok. Ok. Ahora, ahora, lele, las arvejas. Las arvejas. ¡Oí! Las arvejas. Ahora nosotros también las arvejas. ¡Ahora las arvejas! ¡Oh, las arvejas, Pancho! Los 100 gramos. Ya. Las guisantes. No, pues sí, sí. Ah, tú hiciste la... Completa la receta ya. Sí. Yo creo que el nuestro va a quedar mucho más rico que el de ustedes. Va a quedarse algodable. Ustedes van a comer camarones mañana. Es muy repetitivo. Mira, Lili. Sí, Lili. Yo podría comer camarones todos los días. ¡Ah, yo me aburro! Yo no puedo porque me da la gota. ¡Ah! La última vez que hice un caldo de camarones, los dos, los dos estábamos al otro día. ¡Ay, que me duele la gota! ¡Uy, qué horror! Claro que un bis de camarones es la cosa más exquisita que hay, pero es malo para la gota. ¿Qué estáis haciendo? ¿Todos los camarones? No, lo que dijo Luis Felipe, dos camarones grandes por persona y un... ¿Y ahora ya es el caldo? Todavía no, lo estoy abriendo nomás para poder... Y picado por persona. Pero un picado de este porte, ahora hay que picarlo, acuérdate. Sí. De una pulgada por una pulgada. O sea, tres camarones por persona. Dos. Yo le puse dos. No se han cagado, yo le pondría cuatro. Sí. Las niñitas no comen más. Si compré medio kilo camarones, ¿cuál qué va a hacer con el resto? Échaselos todos. Échaselos todos. ¿Cómo se hace mañana en la cuestión que tenemos que hacer con camarones, la salsa holandesa y espárrago? Oye, la salsa holandesa se van a morir. Sí, ahí sí que te van a gustar los camarones. ¿Ya le echaste el caldo? No le he echado nada, todavía nada, porque estoy todavía salteando. Ahora le voy a echar los fideos. Ya. Fíjense, los fideos. A saltear. Ya. Uy. Esta cuestión se me va a rebalsar. ¿Y lo hiciste por volumen, Luis Felipe? No. Eh, al ojo. Tú sabes que yo hago todo al ojo. ¿Y acá no le echas sal? Todavía no, después la vamos a arreglar. Lo que pasa es que acuérdate que yo voy a usar caldo. Sí, sí, yo también. Pero entonces los fideos difíciles que se doren, pues. No se tienen que dorar, hay que moverlos nomás. Ah, ya. Tienen que quedar sobre todo el sofrito. Hay que mezclarlo, Luis. Hay que mezclarlo. Espérate, voy a traer una... ¿Sabes qué? ¿Está en fuego medio o fuego alto? Yo estoy con fuego medio. Ya. Mira. ¿Cacháis? Eso. Estoy mandando fideos para todas partes. Sí, pues estable. Claro. Pero bueno. Va a ser la primera. ¿Vamos bien de si el pavo entrando al horno? Ya. Ahí. Entonces ya le echamos el caldito. No, tranquila. Yo tengo que dar la instrucción. Espérame. Ya. Voy a bajar. No, no le voy a bajar. Ahora le voy a echar el caldo. Voy a partir con este. Organ. ¿Tienes que tener alguna condición especial esos fideos para echarle el caldo? No, hay que saltearlo un rato nomás y listo. ¿Y cuando le eches el caldo pones el fuego al máximo? No, sabes que no le voy a subir el fuego yo. Pero sí, hay que subirle para que suelte el hermor. Pero antes de que subírselo, quiero organizar esto un poquito. Quiero dejar que lo... Lo tengo en 180, así que está bien eso. ¿Ya? Entonces quiero que empiecen a complicar esta cosa. De a poco los fideos se van a ir ablandando. Entonces esa es la idea. ¿Se fijan? Entonces. Sí. Ok. Voy a echar un poquito más de caldo. Hacia el ojímetro. Y ya le había echado tres veces el volumen. Le había echado... No. Le había echado un litro. Y tenía 400 gramos de... Más o menos 400 gramos de fideo. De fideo. Ya. ¿Viste lo que hizo ese perro mierda? Tenencia responsable. Si no es nuestro. Y es de los vecinos. Pero si viene a meter acá, es pelota. Y se come. Y se roba las cosas. No. Le gusta robarse cosas y las hace tiras. Es un perro maldito. ¿Qué tipo de cosas? Perdón. Se acaba de robar un guante de jardinería y lo hizo mierda. Es un anarquista. No te vaya a pintar de rojo en la cocina. La parrilla. La parrilla. Claro. Ya. Y entonces ahora vamos a proceder con el detalle más importante. ¿Me soltó el hervor? ¿Soltó el hervor? Sí. Ok. Le vamos... No, tranquilo. Lo voy a mirar de nuevo. Le voy a echar unas hebritas de azafrán. Ya. Ya. Porque no sería andaluz si no tiene azafrán. Claro. Mismamente. Sí, pues, de Sevilla. No. Es de Valencia. Es valenciano. Valenciano. Es valenciano. Bueno, son todos gitanos y hablan todos así, cantados. Como hablamos nosotros los chilenos. Baila. Baila. Precisamente en valenciano, en catalán. Ya. Ok. Aquí van las hebras de... Aquí le voy echando las... Las hebritas de... ¿Esto se tapa? No. No. Entonces tengo un problema porque los tallarines me quedan en el aire. Los vamos a ir moviendo. Los vamos a ir moviendo. Ya. Listo. Le eché el azafrán. ¿Se lo dejas encima o hay que revolverlo, Luis Felipe? Hay que ir revolviéndolo. Hay que ir revolviéndolo. ¿Cómo va a mostrar? Aquí estoy haciéndolo. ¿Te fijas cómo lo estoy moviendo con las tenazas? Y lo voy dando vuelta con las tenazas. Ya. Esa es la idea. Entonces ahora, como este fuego es muy chico, ahora que ya está armado, lo voy a pasar a la cocina. No, si no me voy a quemar es porque está... Eco. Déjalo que suene. Sí. Ya, entonces voy a apuntar la cámara para allá. Apúntame. Ahí está la fideuá. ¿A verla? Ahí en la cocina. ¿Ya? Ya. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es ir moviéndola de a poquito, dándole espacio para que los fideos se vayan. Primero, primero le voy a subir el fuego para que suelten el hervor, para que suelten el hervor, el caldo. ¿Ya? Y después entonces lo vamos a ir cocinando de a poquito. Hasta que estén. Ahora, los que van a hacer el pescado al momento previo, antes de echarle el caldo, habría que ponerle el pescado y saltearlo un poquito. Antes de los fideos, se me olvidó esa parte, discúlpenme. O sea, antes de echar los fideos, cuando el sofrito está listo, antes de echar los fideos, le ponen el pescado. Y los salteas ahí mismo. Ahí mismo. Y lo dejan ahí. Y después entonces le ponen los fideos. ¿Te fijas cómo se van hundiendo los fideos? De a poquito, a medida que los fideos se vayan ablandando, se van a ir hundiendo y se van a ir cubriendo solo con el caldo. Los camarones se los echan al final. Al final. Al final, final. Unos dos minutos antes de servirlo, nada más que para decorar y que se haga con el calor. Porque después, después que está listo, lo vamos a tapar con papel aluminio. Y lo vamos a dejar descansar cinco minutos. Mínimo cinco, ideal quince. Y fue. Yo creo que tengo poco caldo. Ponle más caldo entonces. Ponle más caldo. Se tiene que ver el caldo. Ya. Ahí parece, les muestro, ¿no? Ven. A ver, espérame. Déjame poner tu cámara en grande, Carola. No, parece que estoy mal. A ver. Al revés. Yo le voy a sacar una foto mejor. Parece que estoy enredada con la cámara. Está desmontando la campana, Carolina. Sí, por eso estoy enredada con la cámara. Está vuelta, está vuelta la cámara. Sí, siempre la he tenido. Sí. Ya, no importa, les voy a mandar una foto. Ya. Esa por la mano. Luis Felipe, ¿el caldo es frío? Sí, se lo eché frío. Podría ser caliente, pero yo no lo calenté. No me lo ocurrió. Hay rico olor. Sí. Se fijan entonces de a poco. Escucha, a ver si pudiera. Aquí no me alcanza a llegar. Mira. ¿Se acuerdan que los fideos estaban como sobresaliendo? Miren ahora, se fijan que ya se ve como que están casi todos debajo del caldo. Y de a poquito se van a ir metiendo debajo cuando se vayan ablandando. ¿Ya? ¿Lo ven? Esa es la idea. Entonces ahora hay que nada más que darle tiempo de cocción. ¿Cuánto tiempo es eso? Cinco minutos. Hasta que los fideos estén. Ahora los fideos tienen que quedar un poquito más al dente. ¿Ya? Pero nosotros somos mañosos y nos gustan más blandos. Entonces por eso nos vamos a dejar más. Pero los españoles dicen que tienen que quedar melosos. ¿Ya? Que no tengo la más peregrina idea de lo que eso significa. Dime, Lili. ¿Y tú dijiste que cuando se terminara había que dejarlo reposar? Cuando esté listo, vamos a tapar la paella con papel aluminio y la vamos a dejar reposar cinco minutos mínimo. Solo cinco minutos. Yo la voy a dejar reposar quince. Yo también. Luis Felipe, perdóname. No, agregué el azafrán antes del caldo. ¿Es el azafrán? No, ahora, después del caldo. Ya. En todo caso, les puedo asegurar que lo he pasado chancho estudiando y mirando videos de cómo los españoletes hacen la fideuá. Y cuentan la historia y todo eso. Así que gracias, Carola, por la idea. Porque esta fue una petición de la Carola. Lindo. Me voy a sacar los audífonos para que puedan escuchar también acá al otro ayudante. Sí, sí, ahí como estoy en el miso frito, ¿no? Espérame un poco, espérame. Déjame también. Espérame un poquito, Carola. A ver. Yo ahora ya le empezaría a bajar el fuego. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, yo los escucho a ustedes también. Ya. Yo ahora le empezaría a bajar el fuego. A ver. Ahora entonces, ¿se fijan? Ahora que soltó el hervor, le voy a bajar el fuego. ¿Se fijan cómo ya los fideos se ablandaron un poquito? Miren. A verlo. ¿Se fijan cómo los fideos están blandos? Y se ve el caldo. Entonces ahora, lo que hay que hacer es que bajar el fuego medio bajo. Ya. Lo vamos a dejar que... ¡Muy, qué rico! Que se haga. ¡Muy, qué rico! Sí. Todavía quisiera la receta completa, Lili. Está bajando el hambre. ¡Ya! Tienen hambre. Sí. Estoy muerto de hambre. ¿Qué tomaron de desayuno? Ah, ¿qué yo comí? Nada, nada en especial. Pan... Ah, no. Pan hue de jamón con palto. ¿Ya? ¿Y de almuerzo? Sobra. Hicimos un poco de sobra. Yo me comí una... Oye, esa ensalada de macarrón. ¿Qué es lo chulé? Ay, qué rico. Está exquisita. Y yo tenía... Me había sobrado unos penes con... Putanesca. Y a mí me quedaba... Hice el fin de semana pollo con arroz y choritos y longaniza. Que quiero decir que hiciste. Y me quedaba un pedazo de pollo todavía. Ella tiene... ¿En Felipe pudiste ver mi sofrito? No, a ver, muéstramelo. Ah. Espérate. Ya, lo voy a poner en grande para que todos lo vean. Está perfecto. Ya. Entonces ahora le vas a echar los fideos. Ya. Y las alcachofas me faltan. Ah, no. Tenés que echar las alcachofas. Yo no sé con calza. Yo pensé que se las había echado. No, 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 no. Bájelo. Está muy fuerte para otro lado. Bájale. Estamos. Huele bien. La perota. Ya. Entonces le bajamos más el fuego. Ahora fuego bajo, bajo. Si tú no puedes comer eso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, yo estoy a problema. Porque yo los hice con tallarines número 5. Porque no encontré... Mis tallarines todavía están cruos. Le he echado como cuatro veces la cantidad de líquido respecto a los tallarines. Lili, yo las he hecho fideuá también y lo hice con los mismos paquetes que estás usando tú. Ya. Yo voy a ir echándole más caldo a medida que te lo vaya pidiendo el plato. Le tenías que echar, claro. Acuérdate que es seco. Ya. Que tiene que quedar sequito así igual después. Queda seco, ya. Tengo una duda, profesor. Dale. Si vamos a tener los 15 minutos después con el papel de aluminio, ¿no corremos el riesgo que se nos pase la pasta? No, porque ya le vas a haber apagado el fuego. Lo vas a cortar el fuego cuando esté al dente. Por eso es que se les corta el fuego exactamente cuando estén al dente. O 30 segundos o un minuto antes de que estén al dente. Porque el proceso de cocción va a seguir. Es que la idea de eso es para que quede meloso, como dicen los... Que meloso, ¿sabes lo que es? Que quede lo que es seco, sino que cremoso. Que cremoso con un poquito de caldo, pero más bien cremoso. Claro. Eso es meloso. Oye. Estoy feliz que los camarones son al final, o sea, pero y después tapamos. Y después tapamos con papel de aluminio. Exactamente. Para que los camarones no se hagan con el calor. Y los camarones no se hagan con el calor. Le van a apagar el fuego, acuérdense. Así que, por eso es que es importante que le apaguen el fuego. Antes de poner los camarones, los ponen y los tapan. Lo sé. Vean mis piedaditos ya. Perfecto. Ahora el caldo. Ya, se está poniendo casi nervioso. ¿Sí? ¿Antes de taparlo le vas a corregir la sal? Absolutamente. Ya. Oye. ¿Estás con hambre? Si ya te di tu comida, ¿quieres más? ¿Qué? Voy a ir a avisar al regimiento de que se preparen para comer. Eso. Estamos en la hora de comida ya. ¿Qué tal, eh? Sí, te van a ser las siete y media. Hora de comida. Exactamente. ¿Este tú quieres más? Está bien. Está con hambre. Está con hambre. Esta fideuá está, pero... ¿Qué fue eso? La silla. El bar. Esta fideuá está espectacular. Yo dije que esto ya está. Yo la tapé. Ya la apagué. ¿Ya? No. Ah, qué falta. Sorry, pero yo digo que es bien. Prueba tu fideu. Eso voy a hacer. No, pues si son diez minutos. Ah, y que las alcachofas están cocidas. Esto está. ¿Las alcachofas están cocidas? Sí. Están blanditas. Voy a dejar que... Como el té. Pero con el reposo, esto ya va a estar. ¿Sabes qué? A ver. Que no lo muevas tanto. No, tú se mueves. Luis Felipe, ¿y nos ibas a decir algo por mañana? Mañana vamos a hacer dos cosas. Mañana vamos a hacer la salsa holandesa, que es rápido. Esquisita. Es deliciosa. Y la vamos a servir con espárragos y camarones, o con puros espárragos, si es que no encuentro camarones. Y eso lo vamos a hacer en el momento contigo, los espárragos. Sí. Sí, yo les voy a hacer un cerdo. Y vamos a... Ponle sal, por favor. Y lo otro que vamos a hacer, es que vamos a dejar el chancho marinándome al jueves, para hacerlo en la airfryer. El chancho, el chancho. ¿Y eso significa que hay que picarlo? Sí, pero yo les voy a mostrar cómo picarlo. Ya, o sea, no hacemos nada. No lo tengas picado, por favor, no piquen el chancho. Ya. Apagadme. Apagadme. Vamos a sacar la paella, pon la paella aquí, por favor, para poder... Vamos a ir. Sí. 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 Ya. A ver cómo se ve lo tuyo. Espérame un poco. Ya. Mira qué maravilla la cideuá. ¡Wow! Bien bonita que se ve. Esto huele a que sea la bruta, ¿no? Espérate, espérate, que hay que ponerle la... ¿Y nos puedes mostrar la consistencia, Jorge? Sí, mira. ¿No tiene nada de caldo abajo? Si tiene un poquito, eso que está meloso, ¿ves que está como cremosito abajo? Ya. Muéstrale con la cámara de arriba. Mira, ahí se ve. ¿Te fijas? ¿Te fijas que tiene caldito? Pero se ve como cremoso. Como cremosito. Eso es el caldo meloso. Sí, está bien. Uy, yo comí una cideuáña. ¿Y de sabor te quedó rica? Es que sí, está muy rico porque las verduritas fueron bien hechas, bien doraditas. ¿Qué es lo que le da? Ah. Eso es súper importante, que hay que... Te invito esta hita. Pégale la... Ahí. ¿Y no la vas a tapar, Luis Felipe? Ahora, ahí tengo el papel, por si fijáis, mira. Yo voy a sacar la foto. Aquí tengo mi papel. quince. Quince. Así voy yo. Genial. Perfecto. Con calma y buena noche. Ahora, ¿se fijan que lo estoy poniendo, dejando las manillas por fuera? Las manillas de la paella por fuera. ¡Y listo! Tengo internet. Ahí está mi cideuá. Muy bueno. ¿Y la tuya, Félix? Me quedó bien. Mira, ahí la muestro. A ver si va. ¿Se la comieron? ¡Guau! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, los camarones! Espérate, Félix. Que no lo hicimos con camarones. Espérate. Espérate, Félix. Ya. ¡Guau! ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuándo le pusieron el pescado? Mira, tú ya hiciste el pescado, chico, ¿no? No. No. Te aconsejo una cosa. Hazlo en un sartén aparte, el pescado. Se te hace más rápido y lo metes entre medio. O si no, te va a costar cocerlo. Ya. Listo. ¿Le echaste aceite aparte? Sí, un poquitito de aceite, lo sofrí en los cubos de pescado y lo metes entre medio del fideuá. Perfecto. Un plato, Félix. Ah, gracias. El pescado puede no ser demasiado cocido. Carola, ¿con qué la estás haciendo? Verduras, como dijo el chef. Soy muy obediente. Oye, a propósito. Ah, igual que yo. Oye, les quiero desear un feliz día. Hoy día es el Día Internacional del Chef. Exactamente. Bueno, felicitaciones todos. Felicitaciones para ti. Para ustedes también. Nosotros somos cocineros. No, 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 no. Sí, pero aquí es el Día Internacional del Chef. Todavía no tenemos derecho a felicitaciones. Estamos en el sur subterráneo todavía. Yo diría que sí. Oye, a fin de año les va a dar un diploma. Un diploma. Un diploma. No, 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 no. No, exacto. Oye, a propósito del segundo año. No, pasamos a... La próxima semana. El segundo mayor. ¿Cómo le llaman a los cabros chicos cuando pasan del primer básico? Sí, somos en Asistan. Somos en Asistan. Va a ser la graduación. Ya. Va a ser un prom night. Oye, la semana del 26 de octubre la voy a dedicar a recetas de Halloween. ¡Ah, qué buena! ¡Ay, qué susto! Ya, les voy a enseñar a hacer las momias, las momias con felicititos de pollo. Las arañas de huevo. Las arañas de huevo. Los dedos de bruja con sangre. Ya. Y un pumpkin, un pumpkin. Pero ya aprendimos, la sopa. Sí, mira, no sé si me consigo una pumpkin, capaz que la hagamos. Pero lo otro que les voy a enseñar a hacer es el bistec alemán, pero zombie. Con forma de zombie o de calavera. ¿Ya? Que lo más... Espérate, ¿alguna de las que nombraste algo dulce o es todo comida? No, es todo comida. Todo comida. Ya. Bueno, salvo el... Pero Félix necesita para sus niñitas. Ya está todo comprado, está todo listo. ¿Ya? La Pastry Chef ya tiene todo listo. Sí, pues tu señor... Tu señor no va a hacer eso. No, yo les voy a enseñar cuestiones saladas que son re entretenidas para que hagan una fiesta. Y ahora yo les voy a mirar. ¿Lo estoy haciendo? Son platos como... O sea, los huevos con arañas son espectaculares. Porque son lo que llaman en Estados Unidos los thermal eggs. Que en el fondo es el huevo duro relleno con la yema como aliñada. Y encima hay que tener paciencia de chino. Porque hay que cortar el cuerpo de la araña y las patas de la araña de aceitunas negras. Entonces se le ponen encima a la yema. Entonces se pone el medio huevo duro con la yema. Y encima se le pone este adorno de la aceituna. Y que queda una verdadera araña. He buscado... Tengo fotos, pero no sé dónde mierda las tengo. Yo sé que las tengo... Ya sé dónde las tengo guardadas. Las voy a buscar. Y si las encuentro, se las muestro mañana. Oye, es lo más chiquito que hay. Y los dientes... Los dientes... Los dedos de bruja se hacen con masa de pizza. Y se le pone una uña, una almendra, pintada así como con rojo. Y se manchan con salsa de tomate porque quiera como la sangre. Y así se sirven en el plato con la salsa de tomate como sangre. Y el... Yo me gustan muchísimo. Buenísimo. Ya. Y el... El del zombie meatloaf. En el fondo es una carne molida que se liña con avena, con quecho. Y toda la cuestión. Y se le da una forma de calavera. Entonces de dientes... Para la calavera de dientes se le ponen los dientes de ajo cortados especiales. Y de ojo se le ponen los huevos... Se le ponen huevos duros. Es lo más hecho de niño que hay. Es lo más hecho de niño. Lo vamos a hacer. Es que a los americanos les encanta esa fruta. Y las momias... Las momias son los filetitos de pollo. Sí. Que compramos una masa pascualina y la cortamos en tiras. Entonces envolvemos los filetitos de pollo en esas tiras. Y arriba en la cabeza dejamos un pedacito abierto y ahí le ponemos dos puntitas. Dos puntitos de aceituna negra que son los ojos. Y eso se lleva al horno. ¡Ay, lo vamos a tener muchísimo! Y eso se lleva al horno. Entonces esas son las momias. Con algunas salsas. Claro. Ahí vamos a ir. ¿Y esa masa de pascualina dónde la compra? En el líder. Masa de torta pascualina. Miren, dos discos. Ya. ¿Ya? O masa filo también. Ah, no, tiene que ser pascualina. Sí, sí, tiene que ser pascualina. ¿Ya? Entonces para mañana no tenemos que tener nada especial. No. La pulsa de chancho. El chancho descongelado sin picarlo. Tienen que tener dos yemas de huevo. Tienen que tener un par de mantequilla. Tienen que tener un limón. Pimienta blanca. Y sal. Y agua. Ya. Para la holandesa. Y les voy a enseñar una manera de hacerlo que rompe todos los esquemas. No lo vamos a hacer al baño María. Félix, no lo vamos a hacer al baño María. Como al baño María. Lo vamos a hacer la salsa holandesa al baño María. Ah, ya. ¿Cómo la va a hacer? Con la mantequilla derretida. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Vamos a revolver. A revolver. Sí. Hasta que quedemos sin hombro. Van a quedar sin hombro. Así que hay que tener la mantequilla fuera del refrigerador. Directo al fuego. Y lo otro que necesito que tengan, al tiro se los voy a mostrar. Pero mañana va a ser calor, ¿eh? Ojo. Ojo, no vamos a cortar la mezcla. Esta es la salsa más difícil que es. Sí. Y en la Thermomix la hago yo. Sí, pero no es lo mismo, Lili. No es lo mismo. Lili, ¿qué tan ácida queda tu salsa en la Thermomix? Queda más industrial. Sí, no, pero es más bien ácida. Te queda como acidita con el limón, ¿o no? No. No queda ácida. Claro, lo que pasa es que la que hizo el otro día yo la encontré muy ácida. Yo con lo ácido no me llevo bien. Entonces dile que tú eres el cliente, pues dile que no quieres que le eches limón. No es más mañoso, usted viejo. Ah, págale, págale. No, cámbiate de restaurante. Cámbiate de restaurante, esa está buena. Eso. Oye, lo que necesito que tengan para mañana, que tengan un bowl de acero inoxidable como este. Este bowl, no sé cuánto hace, pero es como grande, son como... Es grande, sí. Es grande, ¿ya? Necesito que tengan uno de estos y... No, es que no es ese, es uno especial. Y déjeme ir a buscarlo afuera, pensé que estaba acá dentro. Félix, ¿te quedó rico? No lo he probado. Ah. Y si tienen un batidor... Les voy a mostrar la diferencia para que entiendan. Este es un globo batidor normal. ¿Se fijan la forma? Sí. Ya, este es distinto. Este es largo, tiene menos batidores y más gruesos. Este, el que yo voy a usar, el que yo usé para hacer la salsa. ¿Ya? Ahora, si no tienen, no importa. Pero si tienen, ¿se fijan la diferencia? Miren. Es largo. ¿Ya? Y es como recto, no es tan englobado como este. ¿Ya? Este es el ideal, porque aquí vamos a estar, Lili, así. ¡Ah! Harto rato. ¿Ok? Ok. Harto rato más. Si no tienen, no importa. Pero si no tienen, mejor que les expliquen lo que tienen que tener. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar un método que se hace directamente al fuego. En el bowl. En el bowl. ¿Ya? ¿Ya? Que es una cosa totalmente nunca he visto. Y además con la mantequilla sin derretir. Yo creo que ya está, ¿no? No. Lili, lo probé. ¿Y? ¿Cómo te quito? Me quedo rico. ¿Está rico? Sí. ¿Ya es un sí? Eso. Sí, sí o más o menos. No, bien. Es que estaba comiendo zanahoria. Ah, sí te veo. Te veo como ansioso comiendo. Oye, no se hizo un chateaubrián. ¿Cómo te puedo creer? ¿Cómo te quedó? Mundial. Ya la salsa, ya la estoy haciendo. ¿La dominas? ¿Ah? Completamente. Ah, buena. Entonces voy a ponerla aquí al lado para sacar. Porque ustedes saben. ¿Y Tomás también está haciendo con pescado? Sí. ¿Cómo va, Tomás? No, yo estoy más lento porque como no había fileteado el pescado, estoy más atrasado. Así que... Ah, pero nos mandas una fotito. Mañana les mando la foto de todas maneras. Ya. Ok. Voy a armar el plato para mostrarlo nomás. Ya. Para que vean... ¿Mi Martín Carrera o no? No. Por supuesto. Por supuesto. Ah. Mi Martín Carrera. Y tu hermano se saborea. Este es el momento en que llega. Y cachaba. Llega algunos días. Ahora está más selectivo. Sí. Está como patano y día riéndose así. Guau, guau. Mal, mal. Muy mal. Con la tenaza. Claro. A ver. Como una pasta. Sirviendo una pasta. Y ahí no era bueno tirarle algo de mantequilla o no. No. Félix, que tiene tanto aceite de oliva. ¿Podrías acercar un poquito la cámara? Félix, pelate los camarones tú. No, los míos estaban pelados. Ah. No, pélalo. Pero quiero que vean cómo está. Se fijan que está como brillosa. Eso es que está melosa. Pero están bastante más largos que los tres centímetros que nos pediste, tú. Nos está dando las recetas con engaño, ¿ah? A mí me dijo. La voy a tirar chueca. A ver si están entendiendo mis clases o no. Así no los vamos a poder agarrar después, son tan chicos. Claro. Va a haber que sacarlos con cucharón. Nos hace pelar la alcachofa. Me va a hacer llevar la uña. Oye, ¿cómo huele esto? ¿Un perejilcito arriba? No, no. Lo voy a poner al lado, nomás de adormir. Uy, se ve demasiado delicioso. Sí. Quiero que me cuentes cómo está la alcachofa. Eso quiero saber. Yo la pelé tanto que casi no me quedó alcachofa. Chico, ¿qué es que hay? Tomá. Ay, Lili, me encanta cómo nos hace reír. Mándame la foto cuando termines. Esta, Lili. ¿Sabés que parece que a mí se me pasó el caldo? No lo medí bien. Le saco un poco. Todo se falta. Evapóralo más, carola. Evapóralo más. Ahí está mi olla. Ahí está. A ver, espérate. No, déjalo que hierva un poquito más. Tranquila. No, porque le van a quedar pasados los tallarines. No, porque corres todo a la masa hacia un costado, inclina la, ¿cómo se llama? El sartén y que el caldo empiece a evaporarse directo al fuego. Entonces así no te pasa a ver la pasta. Eso. Tienes mucha, tienes mucha. Sácalo un cucharón. Ah, bueno, sí. Espérate, ¿están cocidos ya los ideos o no? Casi, sí. Sácale, sácale. Yo creo que sería conveniente, quizás una vez que esté ya, como antes de taparlo, si tiene mucho jugo, se lo saca por último. Oye, ¿cuándo le echaste un litro? Sí. Yo me voy a comer o si no se me van a enfriar. ¿Sabéis qué? Pero el punto, Carola, yo le eché más de un litro de agua. Oye, déjame sentir. De caldo. Le eché más de un litro de caldo. Pero, ¿cuántos fideos le echó la Carola? Pues quizás hizo, hiciste una porción o media. La alcachofa está cocida. ¿Cómo estás, Jorge? Exquisito. ¿Está bien cocida la alcachofa? Sí. Está perfecto. Qué bueno. ¿Y los fideos al dente? Claro. ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste al final? Lo más cosido que tenés. Me he echado un batallaribe. ¡No! Eso no. ¿Por qué vas a tener que esperar nueve minutos? Es que a algunos de mi familia les gusta al dente y a otros no tanto. Ahí les cuento cómo me va a quedar. ¿Por qué? Voy a comer o si no se me van a enfriar. Ya. Una foto, ¿no? Una foto. Oye. Ah, una foto. ¿Por qué? Un gusto. Oye, te ves bien. Muchas gracias. La receta salió exquisita. Comenzar. Te pasaste, Luis Felipe. Comenzar rápido. Carolina. Carolina cumplió tu deseo. Hicimos la fideua. ¡Truindo! Sí. Te pasaste. Y le tiene que gustar a cada uno de tu familia. Así que. Ah, ella ya encontró los fideos varillas. Varilla. Yo no encontré. ¿Luis Felipe? Sí. Hiciste todo el paquete, ¿cierto? No, dejé. Hice como 400 gramos yo. No lo hice todo. Era mucho. Pero está exquisita. Pero se lo va a comer casi. Entre hoy y al almuerzo se los echan. Yo creo que hoy día le alcanzamos a dar el bajo con la carlota. Fíjate. Cariño a la carlota. ¿Cómo? ¿Cómo? Si es inmenso. No es tanto. No es tanto, Lili. Parece mucho, pero no es tanto. Es bajito. Que nosotros comemos, Lili. Yo cada vez me impacto más. Yo creo que en mi casa comen 10 de esos. Oye, está exquisito. Que lo disfruten. Nos vemos. Que lo disfruten también. A mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. La foto, la foto. Sí, ya la sacamos ya. Oye, Luiselite. La última pregunta. Dale. Para sofreír primero echaste la cebolla. En ese orden, cebolla, pimentón. No, escúchame. Cebolla, ajo, pimentón, zanahoria. Ok. Ok. Pero partí por los camarones. Acuérdate. Sí, por supuesto. Ya. No, está clarísimo. Ok. Un abrazo. Que estén bien. No, gracias. Adiós.